Los hemos invitado, tal cual comentaban recién, a la habilitación y a la presentación, de alguna manera, de un nuevo sector que viene a seguir sumando metros cuadrados cubiertos a toda esta zona del corralón municipal. Quisiera hacer una breve reseña, y no irnos tanto tiempo para atrás, ni hablar de 20 o 30 años atrás de cómo era este barrio, si no, vamos a venir un poco más aquí en contra del tiempo y hablar de los últimos 6 años. En el 2016, este sector que está aquí a mi derecha, que hoy es un nuevo corralón municipal, era un terreno baldío con una casa, que estaba para demoler, y que se había adquirido oportunamente ya por el año 2006 en la gestión del ingeniero Flasensotti. En el año 2016, el municipio adquirió un terreno contiguo, aquí a lo que es el primer corralón municipal, y en coincidencia con el Centro Municipal de Actividades Culturales, que fueron en total 1.400 metros cuadrados, y hoy se encuentran ocupados en totalidad por maquinaria, por herramientas, por vehículos de uso diario que tiene el municipio. Un año siguiente, es decir, en el 2017, se procedió a la construcción de un corralón nuevo, un ligado cerrado, que es el que está aquí en la ciudad, que fue un agroquímico, 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 que sirvieron y sirven de albergue para la gran cantidad de urinarios, herramientas y vehículos por el que cuenta el municipio, y que se fueron incrementando en estos últimos seis años con la compra de distintos vehículos y demás, lo cual eso nos generó una imperiosa necesidad de poder seguir ampliando este sector. Y bueno, por eso hoy estamos habilitando con todos ustedes, de manera formal, este nuevo galpón municipal, el nuevo corralón municipal, que consta de 500 metros cuadrados cubiertos, y que va a venir, obviamente, a tratar de parear ese problema o ese incordio que tenemos con la gran cantidad de vehículos, que todos los días salen a la calle, que también es un nuevo sector que va a venir a abrinar un poco más de comodidad para todos los empleados municipales que nos prestan sus servicios acá, es un sector y un corralón que viene a seguir incrementando el patrimonio de todos los zancaminos, así que la verdad que es muy importante, y bueno, para nosotros es una satisfacción de seguir realizando obras como siempre lo hacemos y que en este contexto país que estamos atravesando en cuanto a lo económico y financiero es muy doable y muy destacable lo que se va a dar. Intendente, ¿de cuánto es la inversión? A valores de hoy deberíamos estar hablando aproximadamente de una inversión que supera largamente los 20 millones de pesos, obviamente realizada con recursos propios, y es una obra que hoy estaba pensando, la comenzamos a construir allá por el mes de febrero y que lamentablemente se nos extendió un poco más en el tiempo, teníamos pensado culminar esta obra mucho tiempo antes, lo que pasa es que se han suscitado en el medio distintas situaciones, como por ejemplo la faltante de materiales para poder llevar adelante la obra, que son las chapas, las cabreadas, los cierres, y bueno, eso dilató un poco más la finalización de la obra, pero bueno, con la satisfacción nuevamente, repito, de poder culminar una nueva obra que ya a partir de mañana va a comenzar a estar funcionando a plena y empezar a albergar la gran cantidad de vehículos y maquinarias que tenemos, así que ahora, una vez que finalice la entrevista, los voy a invitar a que puedan pasar a recorrer, a tomarnos las imágenes para que la comunidad toda pueda tomar dimensión de esta gran obra que, como digo siempre, sigue sumando a la gran cantidad de obras, acciones y hechos que hemos llevado adelante durante estos últimos años. Es decir que, por lo pronto, para el resguardo de maquinarias y herramientas está el corralón histórico donde fue para que la gente identifique que se premió fuego en algún momento, y estos dos que se inauguraron en los últimos años. Es así, es así, hoy tenemos tres corralones y lo que tenemos que cuenta es que hoy estamos habilitando, así que la verdad que se ha ido incrementando de tal manera y sobre todo en estos últimos seis años en el parque automotor del municipio que nos veíamos con la necesidad de poder seguir incrementando. En su momento había algunos vínculos que tenían que quedar a la intemperie porque ya no tuvimos mal lugar y bueno, viendo toda esta situación tomamos la decisión porque queríamos que era muy imperiosa la necesidad de poder contar con un lugar mucho más amplio y con resguardo, así que decidimos llevar adelante esta hora. Así que, repito, ya a partir de mañana van a estar albergando este sitio y la gran cantidad de vehículos. Intendente, hay una situación que quiero hacer pública, si me lo permite, porque subimos a propósito de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Andalfea y un fallo de la Corte Suprema mediante el cual la Nación le debe devolver dinero a la provincia. Y por ende, la provincia le debe devolver a los municipios y los municipios. Si mal no tengo entendido, a la Municipalidad de San Carlos Centro le corresponderían cerca de 100 millones de pesos. No sé si lo van a pagar en bonos o lo van a pagar en dinero efectivo, pero eso es lo que presumiblemente se está hablando que le correspondería al municipio de San Carlos Centro. ¿Ustedes saben acerca de ello? ¿Hay algún fallo de la justicia? ¿Saben dónde van a utilizar esa plata? ¿Saben si ese dinero va a llegar a modo de títulos o dinero efectivo? Sí. Mirá, es bueno el momento, y con el permiso de todos ustedes, de aclarar sobre este tema para evitar que se generen confusiones o malos entendidos al respecto. No quieran creer de que si esos fondos ingresan en algún momento, que no lo sabemos porque viene de larga data esta cuestión, no es un regalo que nos hace el Gobierno Provincial o Nacional, en este caso a la ciudad de San Carlos Centro, sino es algo que le corresponde a todos los municipios y comunes de la provincia de Santa Fe. Para ponernos en contexto, entre el año 2003 y 2015, en coincidencia con el Gobierno Nacional kirchnerista, la Nación le retrajo, le suprimió el envío de fondos de coparticipación a varias provincias de nuestro país. En este caso, puntualmente, también dentro de ellas está la provincia de Santa Fe. ¿Un 15%? Aproximadamente. Esos fondos deberían haber sido transferidos, más allá de que la provincia de Santa Fe no transfirió la caja de jubilaciones a la Nación, por lo cual esa restricción de fondos no debería haber sucedido de esa manera, y que así pasó desde el año 2003 hasta el 2015. Según lo que se está hablando, porque no tenemos certeza absolutamente de nada, pero por lo que se está evaluando, esos fondos que deberían ingresar en algún momento a la provincia y, por consiguiente, a las municipalidades y comunes de nuestra provincia, a San Carlos Centro le estarían tocando o le estarían correspondiendo, para hablar de manera correcta, alrededor de 100 millones de pesos. Sinceramente no sabemos si esto es así o no, y es una duda que tengo tanto yo como el resto de los presidentes comunales e intendentes de la provincia. Y también es importante que puedan saber y estar al tanto, todavía falta media sanción de la Cámara de Senadores, para poder homologar el acuerdo que se generó y que se firmó con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sabemos cuándo se va a aprobar y de qué manera se va a aprobar esa ley, que, como siempre sucede habitualmente, la Cámara de Senadores, cuando están por funcionar alguna ley, empiezan los tiros y aflojen con el gobernador, para ver si se puede obtener algún rédito o poder obtener algún beneficio, para aprobar o no una ley, que siempre gira en torno de obtener algo más de dinero, para poder repartir en los subsidios que cada uno de ellos tiene a disposición. Así que no sabemos cuándo van a ingresar los fondos y si es que van a ingresar. Lo que sí se está hablando de que el ingreso sería a través de bonos a larguísimo plazo, lo cual eso también genera una incertidumbre y una manera de no contar con el dinero, obviamente de manera real en el momento, porque si uno quiere cambiar esos bonos antes de tiempo, el dinero que pueden obtener es mínimo, obviamente se pierde y no es lo que uno busca. Así que estamos esperando a ver qué se sucede con eso o qué situación va a generarse si se aprueba o no la ley. En caso de recibirlos, ¿dónde lo van a apuntar? Eso es lo único que tenemos certeza de todo esto, de esta situación, es que tenemos la firme decisión de que cada peso que ingrese, cuando ingrese, que eso también hay que aclararlo, cuando ingrese, lo vamos a destinar pura y exclusivamente para llevar adelante las obras de infraestructura en el área industrial oficial de desarrollo de San Carlos Centro. ¿Y por qué tomamos esa decisión? Que vuelvo a repetir, es la única certeza que tenemos en este tema, es porque nos hemos cansado de presentar proyectos y realizar gestiones tanto a nivel provincial como a nivel nacional para poder obtener algún tipo de ayuda, de aporte, para llevar adelante estas obras de infraestructura que son necesarias para lograr el correcto funcionamiento de la industria y hasta el momento no tenemos ningún tipo de respuesta. Así que esa es la única cuestión y la decisión firme que tenemos y lo único certero de todo este tema. Cada peso que ingrese, cuando ingrese, será destinado para llevar adelante las obras de infraestructura en el área industrial de San Carlos Centro. Gracias.